Hola, soy Estefania Morales, bienvenidos a mi canal. Si tú eres nuevo o nueva por aquí, no olvides suscribirte. Aquí abajito al botón que dice suscribirse, dale click y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video. Hasta este punto, no sé cómo lo voy a llamar este video. Ya lo viste tú en el título. Tengo tantas ideas para este video, pero pues en resumidas cuentas, hoy vamos a hablar todo el mitote de Avistabra Seleño de Cativa. Así que si tú quieres saber mentiras, verdades, experiencias y todo lo demás sobre el alisado de Cativa, errores, errores en aplicación, pues quédate viendo este video. Amigas, amigos, amigues, hoy es el momento de desmenuzar todo el chisme sobre el alisado de Cativa. El 80% yo creo que de mis suscriptores son gracias a la alisado, es como un trabalenguas, al alisado brasileño de Cativa. O sea, los dos videos que tengo, tengo un montón de videos sobre el alisado de Cativa, así que búsquenos por aquí, preguntas, cómo tengo el cabello tres meses después, todo, todo, todo es el mitote. Los dos videos que tengo de la aplicación del Cativa, el primero y el segundo, ya casi llegan al medio millón de vistas. Por ende, yo sé que la mayoría de mis suscriptores son gracias a esos videos. Y la mayoría de los comentarios que yo recibo normalmente son preguntas, dudas, quejas, sugerencias, inquietudes sobre el alisado brasileño de Cativa. Así que hoy estoy aquí, sentándome cara a cara, frente a frente, para aclararte un poquito tus dudas, contarte un poquito mi experiencia. Y algo súper importante que no he hecho es hablar un poco sobre la aplicación y errores que yo he visto en otros tutoriales que pueden derivar un mal, voy a decir un feo, un mal resultado o un resultado no esperado después de hacerte la alisado. Como toda maestra que soy, anoté. Anoté para que no se me olvide. Y vamos a irnos como que paso a pasito para que esto tenga una estructura y no sea como locamente. Aunque yo ya me instalé bien a gusto aquí en la silla, recargué mis codos, porque quiero que esto sea como una plática amena que salga desde mi ronco pecho, desde lo más sincero posible del mundo. Los que me conocen, las que me conocen y les que me quenicen, ya ven que todo ahora es como que tiene uno que cuidar cada cosita que diga. Saben que yo trato de ser lo más común y corriente del mundo, más corriente que común. Así que todo lo que usted, señora bonita y en casita, ve en este canal es basado en mi experiencia. Aquí no vas a encontrar la súper profesional del make-up y mucho menos del cabello. Lo que yo te presento aquí es lo que me ha funcionado a mí, me ha servido y te lo comparto. Pero hay que acordarnos que no todos somos iguales y todos podemos tener resultados diferentes. ¿Cómo llegó el alisado brasileño a mí? Así como tú me estás viendo en este video y a lo mejor uno que otro se anima a hacerlo, así me pasó a mí hace tres años. Hace tres años yo vi el tutorial del alisado brasileño de Cativa, aquí se los voy a dejar, de Carla Burelo, es una chica que hace videos sobre maquillaje, reseñas, comparaciones y me encanta mucho su contenido. Ella se dedica a cosas que tienen que ver con el medio ambiente, entonces cuando ella recomendó este alisado dije, lo tengo que probar. Sí hice porque ella habla mucho como los ingredientes, de cuidar el ambiente, de ingredientes naturales, todo este rollo. Cuando ella recomendó esto dije, lo tengo que probar. No sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa, tienen personas que ustedes siguen, que confían y que dicen, ah, esta, y ves esta morra, pues aquí, sinaloa, esta morra le creo, le creo lo que dice. A mí me pasa mucho con Mix y Cervantes, cuando recomiendo una reseña, una base, de un labial, de lo que sea. Cuando ella dice lo que piensa sobre X o Y producto, yo le creo, así me pasó con ella. Cuando Carla Burelo enseñó el tutorial de esto, con toda su experiencia, dije, lo tengo que probar. Lo tengo que probar. Lo puse a prueba, yo en ese entonces, hace tres años, si ven ustedes mi aplicación, hace tres años, se las voy a dejar aquí arriba, aquí abajo, o no sé, en algún lugar se las voy a dejar. Tenía el cabello súper corto, una melena simétrica, aquí largo y acá atrás, como que a la nuca. Me lo hice, obviamente, ustedes saben que cuando tienes el cabello ondulado, vean mi cabello de ese entonces, se los voy a dejar aquí en una foto, todos se los voy a dejar aquí, se los voy a dejar aquí, se los voy a dejar allá, acá abajo, donde sea. Yo tenía el cabello con mucho volumen y esas melenas se ven bonitas, láseas, estilizadas, se ven bonitas. Yo cuando me lo hice, amiga, soñada, 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 porque no tienes que plancharme el pelo todos los días. Cuando tienes el cabello ondulado o con mucho frizz y que es suelto, que se te vea bonito, láseo, apenas. Porque si no, se te va a ver que un cabellón así de loca, yo me lo hice y se lo hice a mi mamá también. Mi mamá es de cabello más delgadito que el mío, yo tengo más grueso y mucho más cabello. A mi mamá le encantó. A mí también me encantó. Desde ese momento dije yo, este producto no lo suelto. Lo grabé, lo grabé porque ya tenía el canal, lo grabé. Tuve muchas vistas, mucha gente me preguntó esto y qué, lo otro y aquello. Hice videos después, pero aún se siguen repitiendo las mismas dudas. Algunas las voy a aclarar aquí. Otras, pues váyanse al video ese que tengo de preguntas. Y si no, pongan aquí en los comentarios y ya cuando tenga tiempo, ahí les escribo lo que creo. Pero vean el video, vean el video, vean el video. Aunque esté largo, vean el video. Y si se aclaran sus dudas, adelante. Un comentario que me llamó mucho la atención hace más o menos como unos dos, tres meses aproximadamente fue que decía, es que de seguro a ella le paga cativa para que le dé por su lado la lista. ¿No se los va a contestar? Al rato se los contesto, se los contesto hasta el final. Pero algo de lo que mucho se repite aquí, pero déjenme tomar agua. Les dije que eso es como una plática amena, bien orgánico, así como que como un en vivo. Las que me conocen de los en vivo saben que no me callo, así que voy a tratar de ser como que más breve, vean, más, 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 más breve. Algo que se repite un montón es sobre el tema de los decolorados. ¿Me lo puedo hacer en un cabello decolorado procesado? Sí te lo puedes hacer, solamente que hay que tomar en cuenta que el alisado, y te lo señala aquí en el empaque, te puede aclarar de uno a dos tonos el color. Entonces, si tú piensas pintarte el cabello, primero hasta el alisado, perdón, y después aplícate el tinte en tu cabello. Cuando lo tienes demasiado procesado, o sea, nivel extremo, nivel chicle, que se te estira el cabello. Díjenme cerrar la persiana como que, ahí se me da la vida, espérenme, espérenme. Les dije que iba a hacer esto súper orgánico. Cuando tienes el cabello súper mega procesado, así nivel chicle que se te estira, pues de ahí tienes que tomar otras precauciones. Ay, yo ya no me atrevería a decírtelo, aplícatelo, porque no sé si te quedes pelón, pelona, lo que sea. No quiero que luego me eches la culpa. Así que, cabellos procesados, decolorados, sí pueden. Nivel extremo, nivel Dios, que ya está casi, casi, que se te rompe tu cabello. Ahí sí, no sé. ¿Qué tiene especial estilizado? ¿O por qué es diferente a los otros? Los ingredientes de estilizado son diferentes porque no contiene formol, es una queratina vegetal, es vegana. Ahorita, en esta fórmula, esta que diga nueva presentación, nueve empaques, acá dicen nueve empaques, este precisamente tiene la fórmula mejorada con aceite de argán y manteca de carité, lo cual hace que te dan más frizz, más frizz, no, más frizz, no, te controla el frizz y el volumen. Este es mi cabello, chéquenselo, 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 este es mi cabello, seis meses después de hacerme el alisado, secado al natural, no traigo nada, no traigo plancha secadora ni nada, este es mi cabello secado al natural, me lo hice en septiembre del 2020, estamos en marzo del 2021, ya pasaron seis meses, ya me toca hacérmelo, yo más o menos me lo hago cada seis meses aproximadamente, o este, sí, seis a ocho meses aproximadamente, perdón, chequen nada más, o sea, ni en mi otra vida hubiera tenido el cabello así, en esta forma, imagínate con el alisado recién aplicado, yo me doy una plancha en mi cabello y el cabello me dura lacio y yo vivo en un clima húmedo, soy de Mazatlán, Sinaloa, ya te imaginarás, la humedad, aquí en Mazatlán, no me dejarán mentir las mazatlecas, o las personas que viven en un clima húmedo, tú te planchas el cabello, y a los, es más, Belinda, cuando vino la fiesta de Cristian Nodal, no, no fue la fiesta de Cristian Nodal, fue la fiesta de la mamá de Cristian Nodal, de verdad la criticaron, porque trae el cabello a la mujer así, y decían, no hombre, esta Belinda aquí no le aguanta el cabello, aquí en Mazatlán el cabello no te aguanta, entonces yo cuando, cuando, esa fue como la prueba de fuego, a mí el cabello lacio, me dura, me dura súper bien, y cuando recién tengo tres meses, cuatro meses máximo con la queratina, amiga olvídate, es una cosa baba, 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 por eso yo siempre me atrevo a recomendarles, al 100% este alisado brasileño, es otra cosa, fácil de aplicar, precio accesible, y lo puedes hacer en casa, obviamente, obviamente, que si tienes ayuda, va a ser muchísimo más fácil, muy importante, la aplicación, qué onda con la aplicación Estefanía, son seis pasos, no ocupas ver un tutorial para hacerlo, porque aquí ya viene, y adentro de las instrucciones, también viene, pero tuve un tutorial, mío, obviamente, pero, ojo, ojo, he visto muchos tutoriales, ahorita que está tan de moda el TikTok, o el CGTV, que hay tutoriales cortos, algo, que yo he visto, en la mayoría de los tutoriales, son, errores, que pueden desencadenar, desencadenar, en aplicación, en perdón, en resultados, no esperados, sobre este alisado, seis pasos, te los voy a resumir, bien rápido, y bien sencillo, paso número uno, secarte completamente, no, 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 lavar el cabello, con el pre-shampoo, para quitarte, y dejarte todo tu cabello limpio, listo para el alisado, te lo lavas, te lo secas con la secadora, así, normalmente, y después, en el número dos, te aplicas el alisado, te lo aplicas con la brochita, que viene ahí, respetando de centímetro a centímetro, en medio de la raíz, una vez que ya te lo aplicaste, en todo tu cabello, lo vas a dejar reposar, 15 minutos, yo dejo 20, porque estoy exagerada, no pasa nada, no me he quedado pelona, vean mi cabello, vean mi cabello, tres años haciéndomelo, no he quedado pelona, entonces, ese es un buen indicio, ya que pasa eso, con un peine, te vas a retirar el exceso, mechón por mechón, amigues, mechón por mechón, te quitas el exceso, limpias el peine, en una toallita, en un trapo, lo que tú quieras, vuelves a quitártelo, en todo el cabello, te va a salir la cremita, el exceso, muchas personas me dicen, en los comentarios, a mí me quedó pegajoso, no sé qué, te queda pegajoso, porque no te quitas totalmente el producto, pásatelo varias veces, hasta que ya no te salga, absolutamente nada, en el cabello, nada, nada de exceso, después de eso, ahora sí, viene el otro, bueno, y lo más importante, con un cepillo, redondo, de metal, así como esos, de las estéticas, vas a agarrar, es más, gráficamente, todo lo voy a hacer aquí, agarras, te pones, tu mechón, voy a agarrar la secadora, y tú la asunto, la secadora, así como si fueras todo un profesional, vas a empezar a secar, pegando la secadora, cada parte, de tu cabello, todo el cabello, si haces bien este paso, ya desde aquí, te va a quedar bien liso, tu cabello, es súper importante, este paso, sé que cansa, sé que enfada, pero vale la pena, amiga, amigo, amigue, vale la pena, el resultado, cada minuto, cada esfuerzo, cada lo que sea, así que si aquí, tú quieres agarrarte, o apoyarte en alguien, hazlo, pero que confíes, que te lo voy a hacer bien, porque yo, la verdad, yo soy bien escompeada, yo soy de esas personas, que mal, uno de mis errores, es querer hacer todo, yo soy así, pero hazlo, hazlo, y hazlo bien, que no te dé flojera, yo he visto mucho, que hacen esto, agarran cualquier peine, el que sea, cepillo, perdón, cualquiera, agarran, a lo loco, tiene vida, a lo loco, se agarran así, secándoselo, a lo loco, sin peinarlo, y ahí, es un error, garrafal, las palabras, la verdad, somos flojos, para qué decimos que no, queremos todo rápido, queremos todo fácil, pero, si le echas ganas aquí, te prometo, que te va a quedar, bien, te lo digo, por experiencia, siguiente paso, en lo último, pasa, aquí pasa de todo amiga, pasa carro, camión, pitan, motos, lo que sea, así que, disculpen, disculpen los perros, disculpen los carros, se los he dicho, en muchos, pero mi cuarto, da aquí a la calle, así que, no lo puedo evitar, siguiente paso, ya que te sacaste así, con la secadora bien padre, y te quedas súper baba, agarras la plancha, a 200 grados, la plancha, pequeño mechón, no el mechonzón, así cuando se planchan el pelo, de que por donde pasa la sogra, no, pequeño mechón, pequeño mechón, paso, de 10 a 12 veces, no a lo loco así, no, lentamente, así como toda una profesional, de 10 a 12 veces, ya que lo hagas, ahora sí, te lavas tu cabello, algo, que se repite mucho, en los comentarios, es el olor, me arriesga porque en los comentarios ponen, porque nadie habla del olor, que es insoportable, que ya tengo 3 meses, y me huele horrible el cabello, porque te huele horrible el cabello, quítate bien el producto, quítate bien el exceso, después de planchártelo, te lo vas a lavar, vienen aquí, champú y acondicionador, date unas buenas lavadas, profundidad, tras, 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 te mueves acá, cuero cabelludo, te lo tallas, no sé qué, date unas 2 lavadas de tu cabello, ponte el acondicionador, te va a quedar un olor, pero el olor, creo que, ya me desgriné toda, pero el olor, es como que, como la tolerancia, al dolor que uno tiene, cada quien es diferente, no te voy a decir, que te quedo oliendo a flores, te quedo oliendo como a tinte, como a permanente, como que a algo, como a un producto, que te aplicaste en tu cabello, pero no es una cosa, que qué bárbara, o qué gedeondez, nadie te va a soportar, no, te va a durar más o menos, desde el horcito, como una semana, en una semana, te vas a dar como unas, dos o tres lavadas de cabello, y como si nada, como si nada, y de verdad, de verdad, por ese olor que te queda, bueno, el que me ha quedado a mí, y los que han estado alrededor, yo les he dicho a mi novia, mamá, mamá me huele así, me apesta, de que no te lo soportes, no, no, te queda, un olorcito, sí, pero no es una cosa escandalosa, que qué bárbara, me voy a morir, con este olor, no, no puedo, no, y por el resultado, no me importaría tener ese olor, de verdad, que no te queda así, quítate bien el exceso, si te ha quedado mucho el olor, quítate bien el exceso, y lávate bien el cabello, lávatelo bien, un champús que te puedo recomendar, para después de hacerte el alisado, y que se te alargue la duración, vean, yo tengo seis meses que me hice el alisado, seis meses, por este resultado, buenísimo, champús, usa champús sin sal, Cativa tiene una línea, para post alisado, pero si no, aquí les dejo una fotito, los Evercream de L'Oreal, son muy buenos champús, esto va a hacer que el resultado, se te alargue mucho más tiempo, es un producto que realmente vale la pena, por los ingredientes, por todas sus propiedades, hace que tu cabello controle un montón el frizz, te aporta un montón de brillo, suavidad, fuerza, no, es una cosa que qué bárbaro, si ya se lo hicieron, dejen en los comentarios su experiencia, de verdad, que yo, el alisado brasileño de Cativa, es uno de esos productos, que son favoritos en mi vida, qué exagerada vas a decir esta mujer, pero realmente, o sea, yo este producto, lo voy a seguir utilizando, a través de los años, hasta que no encuentre algo, que mejore el resultado de esto, pero hasta ahorita, ya voy para mi cuarta aplicación, casi tres años utilizándolo, y yo estoy encantadísima, desde la primera vez que lo probé, así que te lo recomiendo ampliamente, en otro tema también muy importante, se repite un montón, donde lo pueden encontrar, las que me conocen de Facebook, de Instagram y demás, saben que yo soy una neni, ya ven que está tan de moda, ese término ahora, soy una chica emprendedora, vendo diferentes productos, maquillaje original, esto y que lo otro, vendo lo que me pongan enfrente, haz de cuenta, que yo no empecé a vender este alisado, yo primero me hice el alisado, y al tiempo, cuando vi que se puso tan difícil de conseguir, porque es un producto, de, desde otro país, no es tan fácil encontrarlo, yo decidí, buscar proveedores, hasta que di con el producto, lo vendemos, hacemos envíos, a toda la república mexicana, aquí les dejo, un número de whatsapp, al que se pueden comunicar, o también, sigan mi cuenta, en Instagram, que es Estefan Store, o en Facebook, Estefan Store también, hacemos envíos, a toda la república mexicana, no porque yo lo venda, le voy a dar por su lado, y ahí viene, con el segundo comentario, que me dio un montón de risa, cuando leí, porque primero, yo conocí este alisado, después de venderlo, vendiéndolo, tengo como, un año y medio aproximadamente, y el año y medio anterior, pues yo me lo hacía, sin venderlo, entonces yo este, y ya saben las que me conocen, mis clientas, que me conocen, de años atrás, saben que yo, o una filosofía, que yo tengo como vendedora, es que yo voy a vender, todo lo que realmente, yo utilice, para qué, para poder ser testimonio, y poder venderte, algo que realmente, conozco, no voy a venderte, algo nada más, por vender, sino que te voy a vender, algo que yo sé, que te va a funcionar, aunque obvio, y lógicamente, hasta la base, la base de maquillaje, más cara, y el producto más top, a mí me puede funcionar, de maravilla, y a ti no, la diferencia, en que va a radicar, un montón, todos somos diferentes, y también, una aplicación, hace también la diferencia, así que ya saben, que yo aquí te comparto, mi experiencia, no sé si se va a ver, pero me interrumpieron, abro en la puerta, me trajeron la compu, así que, pero no sé, si lo voy a quitar o no, pero quiero que sea, como que lo más orgánico posible, como para que te sientas, en confianza, ese comentario, del cual les estoy hablando, o que les dejé, seguramente, en el título, o en la miniatura, perdón, me pusieron, es que seguro, a ella le paga cativa, para que diga, o para que le dé, por el lado al producto, ojalá, Dios quiera, cativa, cativa, págame, cativa, págame, cuántos talizados, no has vendido, por la promoción, que te da, págame, soy pobre, de familia numerosa, obviamente, no me paga cativa, o sea, cabe, cabe, que me va a pagar cativa, ni que fuera la Yuya, o ni que fuera la Kimberly, o esa, la que andamos, no me paga cativa, o sea, yo, te digo aquí, todo, en base a mi experiencia, ya saben, siempre les he dicho, les he dicho en el maquillaje, no soy profesional, soy una simple mortal, como tú, y tú lo que vienes aquí a oír, es mi experiencia, pura, neta, sin mentiras, sin rollo, sin nada, aquí es lo que a mí, me ha funcionado, espero, que en este video, se han aclarado, algunas de tus dudas, si tú quieres hacerte la alisado, y estás en duda todavía, después de haber visto, mi experiencia, son tres años, ve mi cabello, no me he quedado pelona, estoy realmente encantada, con mi resultado, y como yo, hay un montón de gente, pero igual, no te quedes con este video, ve muchísimos más, hasta que estés segura, o seguro, de hacértelo, y si quieres, y si lo quieres, mándanos un mensajito, te lo podemos hacer llegar, hasta tu casita, sin batallar, de verdad, si lo van a hacer, si lo hacen, déjenme aquí en los comentarios, su experiencia, pero si tomen en cuenta, esos pasos, de la aplicación, que les dije, ahí enfaticen, y pongan su mayor esfuerzo, porque de verdad, esto, va a hacer la diferencia, y ya, ya, ya me voy, cállate, ya no hables más, porque lo van a poner, es que no te callas, no le hace, no le hace, haters, siempre va a haber, y aquí casi no hay, no más que cuando, en los videos de Cativa, si sale, uno que otro, pero, ni se lo han hecho, siquiera, así que, ya saben, yo los quiero un montón, yo siempre les digo, que el mejor maquillaje, siempre va a ser una gran actitud, y una gran sonrisa, sígueme en Instagram, como Estefania Morales, en Facebook, como Estefania Morales Beauty, la página de la tienda, en Instagram, como Estefania Store, en Facebook, como Estefania Store, también, ya saben, nunca olviden, que ser feliz, está de moda, que yo los quiero un montón, y que tú y yo, nos vemos, en el siguiente video, adiós. ¡Gracias!